Este, ¿cómo vienen los partidos y, bueno, palados? Nada, excelente, el primer partido, el único que jugamos hasta ahora porque estaban humedas las canchas, y no sé qué jugar, pero nada, el primer partido lindo, y nada, vinimos a divertirnos en realidad nosotros. A pasar un buen rato. Así es. Más allá de los resultados. Sí, 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 venimos a cavernos de risa porque, justamente por el nombre, amanecidos, porque salimos ayer todos de joda y bueno, quedó ese nombre. Son de distintos lados, ¿no? Me decía Aron reciente, para nada. Sí, sí, para nada y Crespo y Hernández. Bien, genial. Estás integrando el selectivo Entre Rianos Sub-18, bueno, balance de esta conformación, de este elenco. Y nada, muy lindo grupo, no sé a qué te referís, o sea... ¿Cómo han sido los partidos, cómo ha sido todo este tiempo? Bueno, mi experiencia fue mi primera vez esta vez, que fuimos a Chapadalmanal, de Buenos Aires, y nada, muy linda experiencia, muy lindo lugar, el grupo muy lindo, muy buena gente, lo conocí allá, lo conocí a todos, y nada, muy linda experiencia, mi primera vez en la selección y nada. ¿Qué significó haber conformado el elenco provincial, estar con los mejores de la provincia? No, eso fue muy lindo. La verdad que no tenía palabras cuando me dijeron eso, de que quedé en la selección, porque era mi único objetivo en este deporte, y porque el año pasado fui a unas prácticas y no quedé, y bueno, me puse como objetivo quedar este año y finalmente quedé. La posibilidad de también conocer y rozarse con otros jugadores de distintos puntos del país, ¿eso está bueno? Eso está muy bueno porque me comparé a nivel deportivamente, y gente muy buena, de Buenos Aires, de San Juan, muy buen nivel. Y nada, me comparé, más que nada. ¿Cómo sigue ahora la carrera deportiva? Y estoy viviendo porque este es mi último año en la escuela, y no sé si dedicarme a estudiar, al deporte, no sé, tengo que decidir. ¿Estás pensando qué rumbo tomar? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna carrera en mente o no? Sí, tengo dos, nutricionista o educación física. Bueno, Brian, aquí estamos en el polideportivo, disputando un nuevo torneo con la primera, bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo de los partidos? Lindo, lindo, la verdad, estuvo bien, pero ahora por el tema de la humedad y todo eso, me parece que van a suspender. Una conformación nueva, la que hicieron, que estás integrando con un chico de, bueno, vos de Ramírez, Paraná y de Crespo. De Crespo, claro. ¿Los amanecidos? Los amanecidos nos llamamos, salimos todas y... ¡Qué grande! Bueno, ¿hace cuánto que se vienen conociendo con este elenco? No, yo lo conozco, el Armador, la Panchito, los otros son todos nuevos para mí. ¿Cómo te llevas con el grupo? Lindo, lindo, la verdad, linda gente. Muy bien, bueno, y pensando a futuro, ¿qué es lo que hay en torneos, en participaciones? Estamos jugando la liga de Paraná Campaña nosotros con los de Ramírez, así que el mes que viene tenemos fecha. Muy bien, bueno, ¿y expectativas para esa liga? Y llegar lo más lejos posible, lo que se pueda. Y recuperar los lesionados que se han roto. Exactamente, bueno, un equipo que ya vine hace varios años juntos y bueno, ya se conocen. Ya nos conocen. Ya tienen bastante rodaje. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cuestiones a mejorar que ustedes consideren? Mucha recepción, metes saque y todas esas cosas. Muy bien, bueno, genial, gracias Brian. Bueno, Miguel Menchaca de 25 de Mayo de Victoria, presente aquí en General Ramírez. Bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo de los partidos? Ahora momentáneamente parado por la humedad, pero bueno, esperando un poco. Siempre, bueno, atendiendo a eso que pueda mejorarse, ¿no es cierto? Bien, estamos en el primer partido, ganamos. La gente María Grande, pero es lindo porque más que todo esto es un reencuentro con viejos equipos, con equipos de chicos. La verdad que es una jornada hermosa para este deporte. Bueno, uno que lo vive de la forma más sentimental que puede, ¿no es cierto? Entonces sería lamentable que no se pueda seguir jugando. Pero bueno, esperemos que esta cuestión se mejore. Exactamente. ¿Vienen participando en otros torneos, altámenes? Sí, nosotros venimos jugando en la Vier, pero yo con categorías masculinas menores, ¿no es cierto? Y mujeres. Las mayores solamente jugamos en este tipo de torneos abiertos, ¿no es cierto? Pero bueno, y son chicos que hace, yo imagínate que hace treinta y pico de años que estén en el volei, son chicos que han recorrido el camino de jugar desde las inferiores hasta ahora, ¿no es cierto? Y se reencuentran justamente para este tipo de eventos que es lindo porque la familia del volei lo que tiene es eso. Vos venís acá y yo empiezo a saludar gente de añoranza. ¿Cómo ha sido ese camino recorrido? Y lindo, lindo. La verdad que, bueno, ya te digo, ya tengo bastantes años en la federación de volei, he dirigido selecciones en Terriana, he estado concentrado acá, he venido a muchísimos torneos, mirá de la época del Loro Graizaro. Somos terribles amigos en el Loro, recién lo vi al profe que entraba y nos estábamos encontrando esas viejas camadas que gracias a Dios han mantenido este deporte. Qué lindo, lindo recuerdo, ¿no? No, lindo recuerdo, aparte de tener muchas amistades, el pichiscudero que nos recibimos juntos de profesor en Santa Fe, a lo cual siempre le mando un mensaje porque tengo un profundo cariño a toda esta gente. Y eso es lo que hay que transmitir, que más allá de los resultados en la cancha... Más allá de los resultados y de que salgan bien, a veces las cosas no se dan por cuestiones que sea, pero es lo que hay que transmitir, esto no es para salir campeones ni galardones, es para juntarnos las buenas personas que hemos estado en esto, porque el volei lo que da es eso, buenas personas. Exactamente. Bueno, ¿cómo lo viste al equipo en este día domingo? Bien, bien, yo bien porque es un equipo realmente joven y vienen jugando. Incluso traje chicos que ayer jugaron, estuvieron jugando ayer Liga Abier. Y bien, bien, la verdad que linda, ¿no? La verdad que venimos entrenando todo el año, así que... Genial. Justamente esto nos viene bien. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes y toda la comunidad de Ramírez, que siempre nos atienden muy bien, más allá de cualquier contingencia. Sí, torneo de primera división aquí en el Polideportivo Municipal, por las inclemencias del tiempo, por la humedad, demasiado en la cancha se tuvo que suspender y postergar la fecha, ¿no? Bueno, José, buenas tardes. Sí, lamentablemente tuvimos que suspender. Ahora ya vamos a buscar una fecha cercana para poder terminarlo y hacer el cierre del torneo. Habían arrancado con algunos partidos, ¿no? Sí, se alcanzaron a jugar, algunos equipos alcanzaron a jugar dos partidos y estaban jugando otro más y se tuvo que suspender porque se patinaban mucho y el riesgo de lesionarse y demás. Hablábamos con algunos jugadores, técnicos, entrenadores, bueno, lo que genera siempre un torneo de esta índole, la posibilidad de entablar vínculo, malla, los resultados, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy vi un chico que, un par de chicos que yo te marqué, que estuvieron en selección entre Rihanna, sub-18, que viajaron conmigo al argentino de Chapamalá. Y bueno, y varios jugadores con experiencia que seguramente estuviste haciendo notas también. Exactamente, bien. Bueno, ¿cómo sigue la actualidad de la Escuela Municipal de Vole en cuanto a torneos y certámenes? Dentro de una semana creo que tenemos un torneo en Santa Fe con las categorías de sub-12, femenino. Y a fin de mes casi tenemos la fecha de menores de Javier. Ayer jugamos con masculino en menores, ganamos un partido y perdimos otro. Y en el encuentro de mini-volley a fin de mes también. Muy bien. ¿Fechas acá y afuera también, no? Sí, sí. Tenemos la fecha. Dentro de dos semanas creo que es la próxima fecha del Paraná Campaña, que es una liga donde estamos participando con la primera, masculino. Y seguramente el fin de semana que viene, la liga de Río Uruguay, se llama la liga del Tucu, más conocida en Paraná, tenemos otra fecha. Bueno, como ya te comenté, somos un grupo ahí de amigos de Paraná, que nos juntamos con otros chicos de acá, de Crespo y de Ramírez. Bueno, pudimos debutar el primer partido, nos dio un resultado positivo. Y bueno, pero lo mismo que dicen los árbitros, no se pudo seguir ahora con el calendario de juego, debido a que las condiciones no se dan. Y no podés priorizar un resultado antes que una lesión de un compañero o un rival. Exactamente. Bueno, ¿hace cuánto que se conformaron ustedes? No, nos juntamos hace una semana, hoy pico. Dijimos, bueno, como no teníamos nada para hacer el cierre de las vacaciones, vinimos para apoyar y apoyar el boli, sobre todo. ¿Y quiénes son los chicos de General Ramírez, ya que estamos en la ciudad? Brian, no me acuerdo. Brian Romaní. Pero bueno, nos acompañó siendo el cabecilla por ahí, el más grande. Muy bien, genial. Aarón, también estás conformando el selectivo en Terriano, en la Sub-18. ¿Es así, no? Sí, sí, sí. Ya vengo con un proceso, he estado en varias selecciones ya, siendo desde Sub-13, desde Sub-16 y Sub-18 ahora. Que bueno, también nos dio un resultado positivo, creo yo. La última vez ahí en Chapán Malal, en el argentino. Bueno. ¿Qué es lo que hay próximo en la agenda en cuanto al selectivo? Con la selección, bueno, yo ya terminé mi proceso, ya este fue mi último año de selección en Terriano, y ahora ya estoy apuntando a una liga nacional, con el Chahue, ya he jugado dos ligas nacionales, y bueno, apunto una tercera. ¿Qué balance hace del selectivo de todos estos años? Positivo, positivo, que es un hermoso deporte, y que tanto en el interior, como en Paraná, como en la otra costa de Entre Ríos, se puede encontrar un buen nivel. Y que más allá de los resultados, bueno, la posibilidad de entablar amistades, de conocer nuevos lugares, canchas. Claro, claro. Bueno, sobre todo ahí con la selección de Entre Ríos, siempre se dio que muchos chicos de la costa del Uruguay, de la costa del río Paraná, e incluso de Buenos Aires, nos hemos encontrado, y somos amigos desde la infancia. ¿Algún recuerdo de todos estos años del selectivo? No, como ya le dije, con los chicos de Buenos Aires ahora, que eran de la costa del Uruguay, que hace poco en este último argentino nos volvieron a encontrar, y todos los años es como volverse a ver y tener lindos recuerdos de los chicos. Gracias.